Hola chicos y muy buenas, hoy os quería hablar sobre un fallo fotográfico lamentablemente muy común y es la siguiente situación, tanto yo como muchísimos fotógrafos más en sus inicios lo que hemos estado haciendo cuando fotografiamos a una persona es decirle bueno, sé tú mismo o mira para allá, no mires a la cámara para conseguir que esta persona sea muy natural o vale, ahora haz una pose guay o sé tú mismo, sé natural cosas así, cosas así que es que he tenido que hacer un vídeo porque la verdad es que quería compartirlo con vosotros mi opinión sobre esto y os lo voy a explicar, a ver, el tema es el siguiente hay dos formas de trabajar como fotógrafo con personas una forma es cuando estamos trabajando con modelos profesionales en este caso nos pagan para conseguir X foto y nos viene una modelo o un modelo y esta persona es profesional, sabe qué poseer y crear, sabe cómo hacerlo para que exprese lo que tiene que expresar y el fotógrafo pues se ocupa del encuadre, de la parte técnica, de la iluminación pero también un poquito de la parte artística por supuesto pero digamos que la gran parte que es la pose la hace el modelo y esta es la forma profesional de trabajar con personas profesionales está todo bien, perfecto, el fotógrafo también tiene una gran parte en esta fotografía aunque no está tan involucrado en la pose pero luego viene la otra forma de trabajar que es en la que estamos metidos la mayoría de nosotros y es cuando estamos trabajando con un cliente particular o sea una persona normal y corriente que no nos paga por hacerles fotos con X cámara, con X subjetivo o con X tipo de luces sino que nos paga por hacerles unas fotos buenas y punto, y no tienen que saber más en este caso las cosas cambian bastante porque ahora tienes que ser tú el que tiene que posar tienes que ser tú el que tiene que dirigir a esta persona para que puedas conseguir la pose necesaria para que una foto sea realmente buena y es tu responsabilidad completamente, no de alguien más da igual si estás fotografiando a bebés, niños pequeños, familias, hombres, mujeres, bodas lo que sea, es tu responsabilidad crear el ambiente, crear la pose para poder expresar lo que tú quieres expresar porque supuestamente tú eres el profesional y el artista entró a este juego por lo cual es tu responsabilidad, acéptalo he visto muchísimos fotógrafos trabajar de esta forma tienen sus flashes, sus cámaras y todo se ponen delante del cliente y dicen bueno, sé lo mismo, pum, pum, pum y no, es que luego dicen, ¿cómo es que has conseguido esta foto tan chula? bueno, pues tal vez porque he intentado dirigir a la persona para conseguir un resultado concreto y no simplemente conseguir que el histograma sea de tal forma o usar X esquema de luz que no digo que no es importante pero la pose, la pose de la persona y esto hablando de fotografía con personas retratos o eventos o lo que sea cuando estamos trabajando con personas un 60-70% de toda la foto es la persona es la postura de esta persona es la forma de la que mira porque no es lo mismo esto que esto ¿no? es bastante diferente y yo creo que tenemos que entenderlo y creo que tenemos que aceptar nuestra responsabilidad de dirigir a la persona y posarla esto ha sido para hoy este consejo de verdad es que ha sido corto el video ha sido muy simple pero es algo que una de las cosas más importantes que he aprendido en mi trayectoria de trabajo con clientes porque como sabéis yo me dedico más que nada a fotografía de personas porque es lo que más me atrae pero tómalo muy en serio porque esto puede cambiar radicalmente tu forma de trabajar y como consecuencia tus resultados esto ha sido para hoy chicos nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima ¡Chao!